Ahorita con cartucho, hicieron algo inmundo, al negro estando sentado, lo mandaron de segundo. Eso se dice es peleando, con buen verso y buena idea, una cosa piensa el burro y otra cosa el que lo reina. Y ya se ganó la gente, como lo vino a pedir, me voy a hacer de este lado, también lo voy a aplaudir. A usted la gente lo aplaude, con emoción y pasiones, a mí el jurado me juzga con intelecto y razones. A mí el jurado me juzga, pero por mi inteligencia, porque estar aquí parado, Juan José no es coincidencia. Y si me debo a la gente, a ese público bello, porque es que mi corazón y mi droga es para ellos. Pero es mi temagogia, yo se lo quiero decir, por eso es que ganó Uribe y se pudo relegir. Yo no necesito aplausos, aunque me cause coraje, también me dan un aplauso y ellos me dan buen puntaje. Pero es que la diferencia, si entre los dos se piden, yo me gano los aplausos, pero Juan José los pide. Me critica los aplausos, que mi alma deja huella, pues lo malo de la rosca, papi, vuelvo a estar en ella. Un niño negro ceguito, y además de su vulgar, es el resumen perfecto, para un chiste popular. Sin embargo no lo ataco, porque eso sería feo, usted ganece la bulla, yo me gano ese trofeo. Dijo un negrito ceguito, y eso se le escuchó mal, no sea ignorante que yo, también soy rey nacional. Y pa' acabar de ajustar, mi nivel lo perfecciono, cego negro de Urabá, y de aquí me llevo el trozo. Yo se quería picarlo, porque soy inteligente, para hacer muy buena tanda, y divertir a la gente. Por eso doy el sombrero, a la gente que me ve, quiero pedir un aplauso para Guajujo y Juan José. Está bueno lo que hace, estimado compañero, a la gente que ha venido, que ha regalado el sombrero. Espero lo que le diga, a malo no se le tome, tireles plata a marica, que un sombrero no se come. Lo que me dice marica, dentro de la sociedad, apoyo al desarrollo de la personalidad. No tengo que ser vulgar, pues yo trobo con decencia, y me gano festivales, apunta a la inteligencia. Gracias.